...del bautismo, cantaron los ruiseñores. Es fácil, es y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser, sus quince años, le venimos a cantar. ¡Bravo! Muy bien, ya casi terminamos. Antes de la bendición final, nada más les quiero dar tres recomendaciones. La primera recomendación es, por favor, recuerden que todavía estamos bajo el ataque del COVID. Todavía tenemos que tener precauciones, tenemos que ponernos la máscara, estar a la distancia con las personas que no convivimos constantemente, lavarnos de las manos constantemente también, por favor. ¿Quiénes de ustedes ya están vacunados? Levanten la mano, vacunados. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Pero todavía faltan muchos por vacunarse. Y los que no se vacunan están expuestos a una tercera ronda, a una tercera ataque del COVID, que va a ser diferente al anterior. Lo que dicen los científicos, por favor, vacunémonos, porque vamos a estar protegidos de esa tercera, ese tercer ataque. ¿Ok? Por favor, a los de seis años para arriba, les pueden vacunar. Háganlo ya, por favor. Salvemos vidas. El milagro lo pedimos todos los días. Que uno hubiera dado a las personas que fallecieron sus familiares el año pasado por tener una vacuna. Ahorita ya tenemos una vacuna. Utilícenla, por favor. ¿Ok? Mire, que mucha gente no levanta la mano. Hay que ir a misa los domingos, entre semana. Hay que estar en oración constantemente, porque eso también salva vidas. Y la tercera es, miren, todos somos responsables de todos. Y es de que esta noche cuiden muy bien. Que el que vaya a tomar, no maneje. Y el que vaya a manejar, no tome. Por favor, si vieran que alguien está tomando de más, quítenle las llaves del carro. Mejor que hagan un buen berrinche en un accidente. Porque mañana queremos estar igual o más contentos celebrando los 15 años de Anaí. Sin lamentar que alguien esté en el hospital, en la cárcel, le hayan quitado el carro o algo peor. Por favor, entonces, seamos responsables con todo eso. ¿Está bien? Perfecto. Que el Señor esté con ustedes. Oremos con los brazos del Señor levantados y llegamos juntos todos. Le damos gracias, Señor. Le damos gracias. Por darnos la oportunidad de ser parte de la historia de la vida de tu hija Anaí. Permítenos también ser buenos ejemplos y soportes firmes en su vida y en su caminar. Envíanos ahora en paz al mundo. Revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca hoy, mañana y siempre. Amén. Podemos seguir en paz nuestra fiesta. Esta misa terminó. Demos gracias al Señor y demos otro fuerte aplauso a la señorita Anaí. Vamos a poner bajo la protección Anaí de la Virgen María con la oración y vamos a terminar la misa con un canto guadalupano. ¿Parece? Entonces, vamos a decir todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Santa, Virgen Madre, bajo tu protección ponemos a tu hija Anaí. Cúbrela con tu manto y llévala de la mano como llevaste a Jesús por el camino de la vida. Que sea ella, igual que Cristo, luz del mundo y alegría de quien esté con ella. Te lo pedimos, Madre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Buenas tardes a todos. Ese aplauso fuerte nuevamente para Nayib. Ese aplauso fuerte. Aquí les cerramos. Ya bien les cerramos por la vida. Que Dios los bendiga, madre de amor y de bondad, alumbra mi alma, semilla, amarte, madre es mi consuelo. Amarte siempre más y más.